Tenemos el proceso civil en Florida, en Estados Unidos, por los cuales estamos reclamando casi 700 millones de dólares, que no es cualquier cosa. Entonces, el proceso civil en este momento se encuentra en etapa de descubrimiento probatorio, se le llama, donde las partes recaudan y aportan evidencia para probar sus pretensiones o su defensa. El juicio debe abrirse, según la juez, en enero del año 25. Estos procesos civiles, ya saben que son un poco lentos, pero este va abierto y sin problema hasta ahorita. México ha obtenido ya, en el proceso, antes del juicio, siete resoluciones favorables que declararon la culpabilidad por default, porque no quiso comparecer, de Genaro García Luna, que ya es, ya está declarado, junto con su esposa Linda Cristina Pérez Galvez y sus cinco empresas, han sido declarados culpables. Tienen responsabilidad civil. En una de esas cinco empresas, desde una de esas cinco empresas, se recuperaron casi dos millones de dólares que fueron entregados a la Zorería de la Federación. Este juicio tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo jamás regresa a nada. Sí, es una maldición histórica del sistema corrupto que hemos padecido durante tanto tiempo en nuestro país.